¡Suscríbete al canal! Una hora para el amanecer, Jack. Una hora para escapar del nudo de la horca. ¿Escapar? Mi palabra favorita de tres sílabes. ¿Tienes un plan? ¡Siempre! ¡Sígueme, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Oye tú, ten cuidado. Tus guardias están por todas partes. Encadena tus ataques y podrás derrotarlos con facilidad. ¡Deprisa detrás de ti! ¡Te han pillado! ¡Estás loco! ¿Crees que puedes luchar contra mí? ¡Tú recordar mi cara o tú probar mi hoja, majadero! ¡Eres una gran decepción! ¡Una gran decepción! Buen juego de pies, camarada. Ahí hay una cuerda por la que podrás trepar hasta la plataforma de arriba. Luego es fácil cruzar el precipicio. ¡Mucha suerte! Cambio unas gachas por una llave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Y algunos de estos estúpidos guardias se creen estupendos en los duelos. Recuerda, debes bloquear y esperar al momento adecuado para golpear. ¡No! Ríndete, majadero. ¿Te ocuparás o yo hago cosas malas a tus manos y a tus pies? ¿Has pensado en adelgazar un poco, amigo? Esta celda es la mejor que he tenido. Aunque duele un poco... ¡La suerte sonríe a los valientes! Alguien me dijo que el botín que los guardias nos han robado está en una cámara oculta encima de la armería. ¿No es una pena que esté allí bajo llave? Tú me entiendes. ¡Un cierto loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una puta madre! ¡Una puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Una puta madre! ¡Hasta la próxima! ¡La mayoría de los prisioneros están locos, ¿sabes? Yo observo con ojo bueno, no tener cuidado. Quizá me ha salido demasiado bien. ¡Gracias! ¡Nadie tiene una llave de sobra! ¡Gracias! ¡Soy siendo loco! ¡Soltadme! ¡Esta celda es horrible! ¡Sacadme de aquí! No molestar en pedir reclamación Yo retorcer piscueso como piscueso, tigano Espero que hayas disfruta Pronto yo hacer de pedazos La próxima, y úsatelo antes de enfrentarte al capitán Jack Sparrows ¡Suscríbete al canal! 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 Ya veo que ni mi habilidad ni mi espada se han oxidado. Recordarás este como el día en que fuiste derrotado por el Capitán Jack Sparrow. No te alejes Jack, eso es lo que tienes que hacer ahora, ¿sabes? Tienes que encontrar a la escurridiza tía Dalma. Está en Port Royal en alguna parte. Puede ayudarte a reunir a los piratas Jack y eso es lo único que podría salvar nuestros pellejos. Normalmente te complacería, pero lamentablemente no hay ningún barco a la vista. ¡Suscríbete al canal! ¿Vil el Bottas? ¿En la Perla Negra? Estoy aquí para avisarte. David Jones viene para acá a cobrar su deuda. Aléjate de estas aguas ya. Tu alma por la Perla Jack, ese fue el trato. Lo que le debes. Corre Jack, huye a tierra. Vamos, a cubierta. ¡Zarpamos! No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡No! 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 Me alegro de verte. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Vengo a buscarte. Y por lo que veo, a salvarte. ¿Has traído un balde de agua? ¿Qué te trae por aquí? Descansa un poco y quizá puedas intentarlo de nuevo. ¡Oh! ¡Cómo me alegra verte! Pero ahora debes salvar al resto de la tripulación. Si te entrenaras un poco, podrías ser un buen rival. Gracias a mis estrellas. ¡Estoy salvado! ¡Ahora rescata a los demás! ¡Oh! 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 ¡ ¡Pirata! ¡Bandos circula! Te he despachado enseguida, ¿no? ¡Muchísimas gracias! Ahora encárgate del resto de la tripulación. ¡Deprisa! ¡No esperabas derrotarme en serio, ¿verdad? ¡No puedo creerlo! ¡Estoy salvado! ¡Deprisa! ¡Ocúpate del resto! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Te habrá deslumbrado el sol. Mis plegarias han sido atendidas, o mis locuras. En cualquier caso, ocúpate del resto de la tripulación. ¡Deprisa! Parece que vas a necesitar un poco de ayuda con esta. ¡Es una gran dama! Si consigues meterla en la cazuela con un olé, le tiraré un coco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sois todos tan incompetentes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma un poco de eso! ¡Tendrás que hacerlo mejor que eso! ¡No has tenido ni una ocasión de derrotarme! ¡Deprisa! ¡Por este puente! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ah…! ¡Ahh! ¡Ahhh!! ¡Ahhh! ¡ usea piernavada unaluena ama y luego vuelven suscríbete. ¡Eh? ¡Gracias! Eh, creo que he perdido... una bota. ¡Ya era hora de que se dieran un baño! ¿Estás intentando defenderte o no? ¡Vamos, esfuérzate! ¡Esto es humillante! ¡Si no estuviera bloqueado aquí, ya los habría matado! ¡No hay problema! ¡Me quedaré aquí! ¡Atascado! ¡Deprisa! ¡Otro invitado indeseado! ¡Un poco de rapidez! ¡El agua está totalmente helada! Diría que es demasiado fácil. ¡Espero que aquí no haya pirañas! ¡Aquí viene otro! Deberías practicar más. ¡Vamos, esfuérzate! ¡Esto es humillante! ¡Vamos, esfuérzate! ¡Eso es! ¡Quedan dos! ¡Suscríbete al canal!